Hola, soy Jessica Arevalo, coordinadora del Centro de Psicología. Aquí podrán encontrar un espacio de innovación educativa en donde transformaremos los métodos de aprendizaje por medio de la neurotecnología. Visítenos en nuestros espacios de consejería personal y laboratorio. Hola, mi nombre es Fernanda Cárdenas, jefe de laboratorio, donde contamos con espacios académicos y de investigación que permitirá, mediante la neurotecnología, aportar a los diferentes entornos interdisciplinarios en el poli. Mi nombre es Manuel Francisco Abril y soy practicante del Laboratorio de Psicología del Politécnico Gran Colombiano. Desde el Laboratorio de Psicología brindamos apoyo y soporte a la comunidad universitaria, así como a las universidades pares acerca de sus requerimientos, como los espacios de módulos experimentales, instrumentos, tecnología, para una buena realización de los procesos académicos de los videos. Desde la práctica profesional del programa, el consultorio de psicología brinda acompañamiento y apoyo a toda la comunidad gran colombiana en dinámicas psicológicas que afecten la vida cotidiana de nuestra comunidad. El servicio de consejería personal está acompañado de talleres desde cuatro ejes principales, como lo son el cognitivo, el social, el comportamental y el emocional. Todo esto para brindar un mayor apoyo al servicio prestado. Los invito a que visiten el Centro de Psicología, que podrán conocer cada uno de los servicios. Visiten nuestras redes sociales y la página web.